En retiro, ya el hijo estaba haciendo muecas. Los técnicos electricistas, la víctima del amigo Antonio, el perro. Llega todo nuestro elenco, su mujer Patricia cómplice. Miren los técnicos. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches, esta noche no es muy buena. ¿Qué dice maestro? Con las chicas en la calle, ¿no? Sí, sí. Sí, está feo. Nosotros estábamos hace un rato que estamos acá. Está fresco afuera. Ahora venga que le explico un poco. El tema es así. Técnicamente se lo voy a explicar más o menos. Sí. Acá hay una alta concentración de cables en las zonas, por el centro, por la zona que usted vive. En términos técnicos está hipercargado de voltaje todo lo que es la red plus 10 y plus 20. Eso en términos técnicos. En términos normales es un quilombo. Hay una enredadera acá abajo o algo así, grande. Bueno, parece que creció por adentro. En vez de crecer por afuera, en vez de pegarse a la pared, creció por adentro. Se metió por los cables. ¿Ustedes nunca vieron que florecía nada por los enchufes? Alguna planta, flor. No, pero no. ¿Ustedes no es por los enchufes? Porque le explico. Buscan el calor, la humedad. Al crecer por dentro de la planta, al crecer por la enredadera, se mete en cualquier lado. Mi madre tiene vivero. Guarda. Al meterse la enredadera por dentro, se metió por los cables y está haciendo un bolonqui en todo el edificio descomunal. Pero descomunal. ¿Qué pasa? Cuando yo llevo, cuando ingreso con Gaby acá, y había baja tensión, le digo a esta muchacha Mercedes. Es que ahí es un desastre el calderío que hay ahí. No sé, no sé, qué sé yo, lo que toqué ahí. Sacá el plus 10, como te dije, Gabriel. Ni yo sé lo que toqué acá. Sacá el plus 10. Agarrame el destornillador blanco, ¿sabes? El destornillador blanco. Acá el tema es el siguiente, permiso. Estoy limpito, ¿eh? El espacio estuvimos pintando hoy a la mañana. Acá el tema es el siguiente. No está por acá, ¿eh? Fijate ahí abajo, tiene puntita blanca. Acá no está. Mango blanco, fijate ahí. Acá no está. Está ahí, ahí abajo, lo estoy viendo yo. Acá no está. Sí. Ah, qué tal. O sea, yo lo que les puedo decir acá es, si yo me llevo todos los cables así como así, va a quedar sin luz. Hoy podrá quedar sin luz ya de noche igual. Van a dormir. Espera, prepara un poquito, Pepe. ¿Vente? Sí. A ver, cuidado, a ver, cuidado ahí. Está haciendo un trabajo que aparentemente es importante, hay los chispazos. No la tomen a mal, pero... No, para nada, ¿cómo lo voy a tomar? Yo estoy laburando, digo... ¿Cómo se enteran de este quilombo que hay acá? ¿Por qué yo lo llame? A mí me llamaron, sí. Yo no... Yo la verdad... No me avisás a mí, aparte, pero para saber, ¿viste? Me encuentro con esto así de golpe. Ojo, mire que nosotros estábamos pintando... No te puedo ayudar de nada para que pueda funcionar o nada. No te puedo ayudar de nada porque no entiendo... No, pero usted quédese tranquilo, sí, usted debe tener su lado. Y dejarnos sin luz. Pero qué pasa, no es tan fácil. No, no, venga, no, don. Pero escúcheme, no se me vaya porque... ¿Puedo con un revuelo o no? Antonio. Me parece que nos va a cagar a ti. Señor Antonio. Sí. Tema es así. Acá hay dos formas de hacer las cosas. No me hagas entrar en presión, Patricia, porque... Los muchachos no sé qué nos mandó, viste, que tienen la culpa. No, no, no. No me mandaron, a mí me llamó. No quiero estos cables de acá. No me rompan las pelotas, viene tranquilo a mi casa. Viste, estoy cansado, estoy con quilombos. Y me encuentro con todo este despelote. Y estos dos personas que no sé qué están haciendo. No, escúcheme, señor. No se altere. Vamos a tratar de echar una mano acá para que vamos a funcionar algo. Usted, esto que ve quilombo, si no hubiéramos estado nosotros, era más quilombo. Voy a tener baja tensión, capaz que se le electrocutaba el perro. Iba a tener un quilombo barro. ¿Cómo hacemos entonces? Yo me llevo todo. Si yo... No toques a él. Pero no, pero yo te estoy... Yo le estoy diciendo. Ya no, ya. Ya pasé el año oscuro, amigo. Pero yo le estoy diciendo que no me mande allá porque allá está jodido y usted me manda allá. Yo estoy arreglando el problema acá. ¿Y dónde lo sacaste a estos tipos? En serio, ¿dónde sacaste? No, escúcheme, o sea, yo no pasé por la calle y me metí porque quise. ¿Qué lo mandó? Me llamó, no sé, una tal Patricia, yo no sé qué fue. Yo laburo de 17 años. ¿De dónde vinieron, boludo? Con estos cables... No, no, pero ¿por qué me trata con esa falta de respeto? Cuidado, que pueda venir. Con mi casa, sacame todos los cables en corto, señor. Que se quede sin luz la casa. Señor. Viste, yo prendo velas, lo prendo yo, la vela, macho. ¿Qué es como el barrio de qué? El barrio de la p***. Don, ¿qué? Hay cables en corto, por favor. Tenga, tenga cuidado. No, no, no me corte los tapones, es peor. Es peor. Escúcheme, señor. Señor, usted me paga los 350 pesos y yo me voy. ¿Cómo no me va a pagar uno? Te voy a pagar un carajo. ¿Cómo no me va a pagar? Tomáte la contoñito abajo. Decíle a Pedro que llame a la policía. Escúcheme, señor. La policía, mirá. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué está pasando? Gabriel. No entiendo nada. ¿Usted es de las 15? De las 15. Bueno, yo soy amigo ahí de las 15. Ahora, ahora yo tengo la cabeza así. ¿Amigo de quién? Amigo del comisario, del subcomisario cuando habíamos hecho acá eventos en las 9 de julio. Ah, sí, sí, sí. ¿De Caraza? No. ¿No? No, yo lo otro. No me acuerdo lo que se llama. Ah, yo también. Fernández o... Ah, debe ser uno de esos. Señor, escúcheme. Vamos a hablar en serio. Usted me toma el pelo porque yo voy a arreglarle acá. Yo no me metí, yo no soy un ladrón. Yo no hurto, no rapiño. ¿Usted es el dueño de casa, el propietario? No, no, no. El dueño, la dueña va a mi mujer. Yo trabajo. O sea, me está usurpando. Yo trabajo, yo tengo cultura. Usted estaría como usurpando el lugar. Yo tengo verborracho. Yo no voy a estar usurpando el lugar. ¿Pero no es la dueña de ella? Sí, la dueña es ella, pero yo estoy usurpando. ¿Usted es la concubina del señor? No, ¿cómo va a ser concubina? Perdóneme, perdóneme. No, no, pero tengo que tomar los datos, pero si no... ¿Pero cómo va a ser concubina? ¿Cómo va a ser concubina? A los humos y yo. Bueno, yo bueno, poco con yo. Están ellos desprestados y ya no me rompan malas pelotas. Pero escúcheme, ¿a qué va todo esto? ¿Chiquitito su nombre? ¿Eh? Su nombre. Pérez. Gustavo Adolfo Pérez. ¿Gustavo? Cato, dejé de fumar hace dos días. Gustavo Adolfo Pérez. ¿Gustavo? Sí. ¿Vos sos de Banfield? Sí. ¿En serio? Sí, me lo he casado. ¿Vos no ibas a la quinta? Sí. ¿A la quinta nacional? Sí. ¿Tocame? No. Mira. Piraña. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué onda? ¿Vienes vos? ¿Qué va a decir acá? Qué suerte que sigas. Bueno, ahora se va a arreglar problemas. Escúcheme. De Piraña. Piraña Gabriel, ¿te acuerdas Gabriel? Este se crió en casa. ¿Cómo andás? No, no, no. ¿Qué haces para acá? Mira, bueno, te voy a explicar ahora en serio. Ahora estoy más tranquilo, más elenado ahora que te encuentro. ¿Tu hermana cómo anda tu hermana? Bien. Trabajo. Vengo a laburar. El señor no me quiere pagar, loco. No me quiere pagar. Soliciname esto. No me quiere pagar. No entiendo un pito. Yo no leo un libro de esto. Tengo 46 años. Lo doy 17 de trabajo. Tengo calle. Y yo quiero que se me rajen en 5 minutos. Ustedes los cables. Y la plata. Ustedes también. Que se vayan. Y la plata. No, pero... ¿Qué tiene que ver que yo sea? Y mi casa en mi casa. No, pero usted recién me dijo que era la casa de la señora. Sí, sí, sí. Bueno, pero... Bueno, entonces... Bueno, así que se la rajan todo. Está bien. Porque si yo empiezo a romper todos los cables. ¿Eh? Y achar y... ¿Qué? No, sin violencia, por favor, le voy a pedir. Yo lo único que puedo decir... ¿Todo esto es tuyo, che? Sí. Mira qué bueno. ¿Estos cables pusieron por acá? ¿Diste la cajita en cuál es? No, qué buena. Esa es la que te regaló tu tío. ¿Te regaló? No, 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 espere, 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 que se la juega de Tirelli, ¿sabes? Ya venía para romper todo, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Cómo era el tono, no? Mandar un saludo a Marcelo, decirle lo que quieras. Lo que se te ocurra. Está bien, vino bien en esto. Marcelo, gracias.